¿Qué tal? Pues esto es Fancine Sonoro, yo soy Luis Mata, con otra banda que les quiero compartir Inner Wave, un proyecto californiano que me tocó conocer hace unos años que cubrí el Festival Tropicalia en Long Beach, California, un evento muy interesante porque combinaba muchos actos latinoamericanos grandes como Los Ángeles Azules, La Sonora Dinamita, Natalia La Furcade, Los Tigres del Norte, con bandas nuevas, muchas de California y también muchas con integrantes, con familiares en Latinoamérica, un caso es Inner Wave, una banda que conocí por allá, conformada por Pablo Sotelo, Jean-Pierre, Narváez, Elaya, Trujillo, Luis Portillo y José Cruz y pues este grupo de músicos se conocieron en la escuela, tienen ya bastantes años tocando y lanzando música, han abarcado gran parte de la década del 2010 al 2020 y vinieron a tocar al foro Indie Rocks en abril de este año, entonces platiqué un poco con ellos Creo que empezamos a tocar cuando teníamos 12 años, así que siempre ha estado presente pero he tenido tantos trabajos, trabajos raros No es sorpresa o no es una novedad que para dedicarse a la música hay que realizar otras actividades, uno de los integrantes de Inner Wave tuvo que ser conductor de Uber, otro un miembro del cuerpo de seguridad de un lugar, pero mejor que ellos les cuenten en que han andado Yo solía manejar un Uber, trabajaba en un restaurante, era el gerente, muchas cosas Sí, yo era cocinero y era guardia de seguridad y era telemarketer, sí, cosas divertidas Pues uno de los primeros sencillos que puso a Inner Wave en el gusto de la gente fue American Spirits en el 2013, fue bastante curioso de hecho en el concierto ver como había gente que cantaba canciones, pues ya con 10 años como esta y había otra parte del público nueva que incluso está esperando más bien nuevos lanzamientos de parte de Inner Wave y algo que tiene Inner Wave es siempre estar experimentando, me parece que eso es algo que se distingue y vamos a escuchar a Pablo Sotelo hablando acerca de ello Creo que nos gusta experimentar, hemos hecho esto por tanto tiempo, así que siempre vale la pena probar algo nuevo, todos nuestros artistas favoritos y bandas siempre han tenido, bueno muchos artistas en los que me inspiro han sido los que tienen una larga carrera y diferentes eras de esa carrera y la única forma de lograr eso es no tener miedo a fallar, si intentas algo y lo avientas a la pared puede llevar a algo interesante, así que hay que mantenerlo fresco Inner Wave regresó a la Ciudad de México al Foro Indie Rocks después de tres años después de la pandemia y ya con mucha música nueva, esta vez estuvieron en el escenario externo, tiene el foro ahí un patio en donde hay un escenario más grande que el que ocuparon la vez pasada y algo pues distintivo de este show fue que dejaron a la gente elegir el set list, nos preguntaron que canciones queríamos escuchar, imagínense que Luis Miguel Luis Miguel hiciera eso y le preguntara a la gente o lo pusiera a votación, que canción quieren escuchar, yo voté por algunas canciones que no sonaron porque no fueron los votos más populares pero fue algo que no me había tocado experimentar antes no queríamos hacer otro tour normal y queríamos tener un concepto detrás de él así que en los shows la gente siempre gritaba las canciones y pedía temas en específico así que pensé que sería genial que la gente pudiera elegir las canciones que quisiera escuchar así que lo haría divertido para nosotros porque tendríamos la opinión la opinión de la gente muy de cerca y podríamos trabajar a partir de ahí, creo que es interesante y nunca he visto a nadie hacerlo antes, lo cual es divertido ¡Viva! 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 Entonces ahí está esta semana Iner Wave, aquí en fanzines sonoro, en lo personal les puedo decir que es de mis proyectos favoritos, entonces si les interesa escúchenlo si no, sigan por acá en fanzines sonoro que cada dos semanas les tenemos una nueva banda entonces pues gracias por su interés, nos vemos a la siguiente quédense sin embargo al aire, bye